Hermanos y hermanas, paz y bien Bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida El canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Hoy lunes 30 de enero tenemos nuestra media hora santa Saben que hemos hecho un cambio en nuestra programación Tendremos siempre durante los seis días adoración Media hora de adoración Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Adoración Insistiendo hermanos y hermanas en la necesidad de orar En la necesidad de tener los brazos en altos Para ganar las batallas de nuestro Dios Como Moisés en la montaña Mientras Josué batallaba contra el ejército de Amalek Moisés, Aarón y Hur estaban en la montaña Y Moisés con los brazos en altos Decidió la victoria del pueblo de Dios También nosotros hermanos y hermanas con los brazos en altos Queremos decidir la victoria del pueblo de Dios Que es la Santa Madre Iglesia Católica La victoria contra el diablo, contra el mundo, contra la carne La victoria contra todo aquello que es hostil al triunfo del reino de Dios Al imperio del reino de Dios Que es un imperio de amor Es un imperio de justicia De paz, de alegría, de santidad Que hermoso hermanos y hermanas El imperio, siempre la palabra imperio Tiene como un sentido de dominio, de poder Y realmente de un dominio, de un poder Que oprime, que impide la libertad de los demás Mientras que el imperio, el poder del reino de Dios Es un dominio de amor, es un dominio de paz Es un dominio que no coarta la libertad de los demás Es un dominio que permite la realización plena De todos los miembros del pueblo de Dios Pues peleamos la batalla de Dios, hermanos y hermanas Para que el pueblo de Dios siempre triunfe Contra esos tres enemigos De la salvación de la humanidad El diablo, el mundo y la carne La Biblia nos ilumina, hermanos y hermanas Hoy tenemos el último versículo De esa hermosísima oración Del capítulo 17 de Juan Que hemos comentado Y hoy concluimos El último versículo, el verso 26 Que dice Yo les he dado a conocer tu nombre Y se lo seguiré dando a conocer Para que el amor con que tú me has amado Este en ellos y yo en ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Concluimos, hermanos y hermanas Este hermosísimo texto Del capítulo 17 de San Juan La oración de Jesús Intercediendo por su iglesia Intercediendo por sus apóstoles Intercediendo ante Dios Por todos nosotros Dice la eterna palabra Jesús Yo les he dado a conocer tu nombre Hay tres nombres, hermanos y hermanas Tres nombres En la Biblia De tantos que encontramos Referidos a Yahvé A Dios, nuestro Padre Pero hay tres nombres Que debemos destacar El primer nombre es la autorevelación De Dios a Moisés Yo soy el que soy Yo soy el que soy Yo soy el viviente Yo soy el existente Yo soy el Todopoderoso El segundo nombre Es el nombre que María Santísima nos da de Dios En el Magnífico Su nombre es Santo Es un nombre que aparece Con mucha frecuencia En el profeta Isaías Isaías gusta llamar A Yahvé Dios El Santo Y María en el Magnífico Dice su nombre Es Santo Santo es su nombre El nombre de Dios Santo Y claro el tercer nombre El que Es objeto de nuestra espiritualidad Abba Así llama Jesús A su Padre Dios Abba Creo que son los tres nombres Como más importantes Del Dios de la Biblia Yo soy El que soy El Santo No solamente de Israel El Santo de la humanidad El Santo de la Iglesia Del Pueblo de Dios El Santo Y el tercer nombre El más hermoso Es el nombre que Jesús Nos ha revelado De Dios Abba Padre Yo les he dado A conocer tu nombre El nombre de Dios Es Padre Y se los seguiré Dando a conocer Para que el amor Con que tú me has amado Esté en ellos Y yo en ellos Hermanos Hermanas La revelación Que Jesús nos hace De su Padre Dios Es una revelación Que nos conecta Con el amor de Dios La revelación Que el Hijo Eterno Nos hace De su Padre Es una revelación Que nos conecta Con el amor De Dios Para que el amor Con que tú me has amado Esté en ellos Jesús nos revela El nombre del Padre Para que el amor Con el cual el Padre Ama a su Hijo Esté en nosotros Hermanos Hermanos Y Jesús En nosotros Wow Que belleza Hermanos Hermanas Jesús Nos revela El nombre bendito De su Padre Para que el amor Con el cual el Padre Ama a su Hijo Ese mismo amor Esté en nosotros Y el amor De su Hijo También esté En nosotros Es decir Hermanos Hermanas Que el amor De la Santísima Y Augusta Trinidad Está en nosotros Y nosotros En ellos Bendito sea Dios Que nos da Tanta belleza Hermanos Hermanas En la Sagrada Escritura Por eso Por eso Debemos Amarlo Por eso Debemos Adorarlo Por eso Debemos Bendecirlo Por eso Debemos Estar siempre En su presencia Haciendo Lo que es De su Agrado Adoremos Adoremos Al Hijo Eterno Del Padre Que nos Ha revelado Al Dios Bueno Compasivo Y misericordioso Que nos Ha revelado Su nombre Para que el amor Del Padre Esté En nosotros Para que el amor Del Hijo Esté En nosotros Y para que el amor Del Espíritu Santo Esté En nosotros Y nosotros Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Padre Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Amado Eterno Y adorado Padre Danos Una experiencia Mística De tu Paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Danos Una experiencia Mística De tu Paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Danos Una experiencia Mística De tu Paternidad Divina Amado Amado Amén. 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 de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo en toda necesidad de tu mano. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José que tú concedas a cada televidente, a cada miembro de su familia. El vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y rejas por los siglos de los siglos. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. a cuidar de los siglos. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.